Es un placer darle la bienvenida como siempre a En Confianza, el programa donde conocemos la vida detrás del artista. Hoy nuestro invitado especial es un hombre que nace en la ciudad de Medellín. Paralelo a su carrera como comediante, trovador y cantante, estudió ingeniería agropecuaria. Este hombre inicia su carrera artística en el Festival Nacional de la Trova, encuentro que se realiza cada año en la ciudad de Medellín. Este hombre es todo un polifacético, pues no solo sus personajes le han servido para ganarse el cariño de su público, sino que además es también locutor de una de las emisoras más reconocidas de la ciudad de Medellín. Y es precisamente Don Ebrio, uno de sus personajes más importantes y reconocidos, pero también el más polémico por su lenguaje y el estado de ebriedad en el que permanece. Hoy entraremos en confianza y conoceremos la vida detrás del artista de John Jairo Pérez, más conocido como Don Eurio. Bienvenidos. ¡Suscríbete! 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 Y él es nuestro invitado especial el día de hoy en confianza a través de las cámaras del canal CCM Televisión. También saludando a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Hoy tendremos una entrevista amena, conociendo la vida detrás del artista, conociendo esa parte humana, esa parte familiar y adentrándonos un poquito en el corazón de nuestros invitados. Él es John Jairo Pérez y hoy nos acompaña en confianza. John Jairo, bienvenido. Qué rico tenerlo por aquí, hombre, nuevamente en CCM Televisión. Muchas gracias, contento de estar por aquí, ya finalizando año y bueno, con muchas ganas de hacer cosas para que la gente se divierta, riego, sí. Y expectativas, y bueno, la gente siempre está a la expectativa de lo que este hombre polifacético, por decirlo así, siempre trae para nosotros porque cada año nos sorprende con un nuevo éxito, con sus personajes. Bueno, ya entraremos en materia y vamos a conocer un poco de la vida de John Jairo Pérez, nació en la ciudad de Medellín. John Jairo Pérez Ortiz. Ortiz. Porque como dice el pinche adicto, usted tiene mamá, fue cuando le dicen. Exactamente. ¿De la ciudad de Medellín, John Jairo? Sí, nació en Medellín. Nació en Medellín, ¿en qué parte naciste vos? Yo nací en el barrio Aranjuez, ahí entre Aranjuez, Campoaldés, pero más Aranjuez en un sector que se llama La Piñuela. Sí. Nací en la casa, o sea, mi mamá... ¿Con partera en ese entonces? Con partera, sí. No, y parece ser que ese día era un día de fiesta, parece ser, no, era un día de fiesta, un viernes día de fiesta. Y qué pasa, que no pudieron encontrar un médico, en fin, el parto no era muy fácil, porque nací de pies, es lo que me cuenta mi mamá. Entonces, buscaron fue una señora que estaba enseñada a esas bregas, y trabajaba para ese entonces en el seguro social, y fue quien atendió a mi mamá. Sí. Y entre mi mamá, que nací de pies, y muy chiquitico, pero me quedé chiquito. Y se quedó pequeñito también. No, pequeñito me quedé. Sí, nací, nací un 11 de noviembre de 1960, día de fiesta. Eso fue un lío, el verraco, porque siempre tuve la duda entre si era el 10 o era el 11. Mi mamá alegó toda la vida que era el 10 de noviembre. Y en la tarjeta de identidad, en la cédula, en el registro civil, figuraba con el 11. Sí. Entonces decían, no, fue que nació, y lo registraron al otro día. Pero mis tías, y bueno, decían, no, usted nació un día de fiesta. Sí, fue un día de fiesta. En noviembre, fue el 11. Y yéndome a buscar mi mamá, un viernes, un viernes, ese fue viernes 11 de noviembre de 1960, y salí de la duda. Claro que mucha gente me regala el 10. Claro. El 10 me dan regalos. No, y se reciben regalos. El 10 y el 11 también, y constantemente mucho mejor. El 11 y el 13, pues sí es puente. Todo el puente de recibe. Sí, sí. Él es John Jairo Pérez y hoy nos va a estar acompañando en confianza. John Jairo, esa infancia tuya, contanos un poquito de esa infancia. ¿Cómo fue esa infancia allá en Aranjuez? Una infancia muy chévere, un Aranjuez que era todavía muy... No era tan barrio barrio. Eran familias, casi todas, que venían del campo, lo que ahora llaman desplazados por la violencia. Para esa época era gente que se había venido de los pueblos huyéndole a la violencia. Otros buscando mejores horizontes, como mi mamá y mi papá. Y nos criamos jugando en la calle, haciendo las arquerías con piedras. Los juegos típicos de ese entonces. Todo eso. Lo que se disfrutaba en juegos de barrio. Todo, todo. Trompo, Yoyo, Pirinola, 31, 24, venía la época de Lazo, todas esas... No, no, no. Sí, hombre. Bastante, 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 bastantes juegos y un barrio muy tranquilo para ese entonces. Con toda la familia paterna por ahí cerquita. Mi abuelo, mis tíos, los primos. Hermanos, claro, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Tengo cuatro hermanos, somos cinco. Y nos pasábamos de tía en tía, porque las tías cocinaban muy bueno. A que las tías nos dieran comida, nos encantaba eso. Qué bueno, hombre. Eso es lo más bonito, recordar esas épocas, esos tiempos que ya pasaron, pero que siempre nos dejan un recuerdo muy bonito. Esa primera infancia, como dicen algunos. La primera infancia. Precisamente, John Jairo, te voy a mostrar una fotografía para que miremos y me dices qué recuerdo te puede traer esa fotografía. Madre María, ese es Mateo, ese es Mateito. ¿Quién es Mateo? Mateito, es mi hijo, mi segundo hijo. Mateo, ahora vive en Australia. Sí. Qué tan bello. En esa casa vivíamos en Robledo, sí. Estaba pequeñita. Ajá. Ay, de gafitas y todo, tan bello. Ahí está. Entonces, un recuerdo muy bonito también. Mateito, sí, Mateito. Que nos llega a Inconfianza. Un comunicador como vos ahora, pero se fue a Australia a estudiar inglés y yo no sé si es que el inglés es muy difícil o él es muy bruto o qué pasó, pero lleva seis años por allá y yo no sé si es que no he aprendido inglés o qué. Mentira, se amañaron, se quedaron en Australia. Ya, ya, obviamente ya Mateo ahí lo veíamos, una foto, bebé, pero pues ya obviamente es un hombre hecho y derecho, con familia y todo. Tiene ya una niña que se llama Martina. Ajá. Ese fue el que me hizo abuelo de primera vez. Sí, el que le dio ese regalo tan bonito. Y aquí tenemos otra fotografía, John Jairo. A ver, muéstranos. Contanos quiénes aparecen en esta fotografía. Ah, ahí están Mateo y Ricardo. Ricardo, el de Azulito y Mateo, el mal bebé. ¿Y Ricardo quién es? Ricardo es mi hijo, el primogénito, el mayor. Muy buen músico, baterista, excelente músico. Y el otro, me da risa porque es que han sido muy compinches desde niños. Pues el más chiquito fue el que le propuso al más grande que se fueran a estudiar un año inglés a Australia y terminaron quedándose allá. Sí. Viendo esas fotos, John Jairo, ese recuerdo y obviamente esas vivencias de sus hijos, ¿cómo comparas esa infancia de ellos con la que tuvo usted en algún momento? Bueno, de cierta manera parecida, porque yo no los alejé mucho de lo que yo tuve como infancia. Obviamente que a ellos les tocó otra tecnología, les tocó que los llevaran al colegio, que los dejaran en la guardería. Me dio muy duro la primera vez que llevé a Ricardo a la... O sea, llevaba a ese muchacho a la guardería como se me pegaba y llorando para que no lo dejaran. Muy bravo, muy bravo. Pero fue una infancia muy bonita, con unos abuelos muy queridos, tanto de parte de mamá como de parte mía. Una familia muy querida, una familia de Jericó, una familia jericuana muy unida, que ha sido el sobrinerío siempre ayudado por los tíos, dándoles ejemplo a los muchachos. Una infancia muy bonita la de los muchachos. Se me volaban como los muchachos también. Por ahí tienen unos amiguitos de ahí del barrio donde se terminaron de criar, que se iban a cazar ratones a la canalización y a cazar tórtolas. Eso no lo enseñé yo. Pero es muy bonito cuando obviamente recordamos y vivimos esas experiencias de personas que son importantes para nosotros, que siempre están ahí y que se convierten en ese motor para seguir continuando cada día y fortalecernos. Él es John Jairo Pérez, hoy abriendo su corazón, contándonos cositas que nadie de pronto conocía de su vida, de su parte humana y esto es En Confianza. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro invitado especial el día de hoy. Bungalow Suite Regálale a tu vida un momento diferente. Aléjate de la rutina y disfruta con tu pareja de momentos mágicos, cómodas cabañas, ambientes temáticos, jacuzzi, turco, chimenea y zona barbecue. Además, organizamos tus eventos especiales como aniversario, cumpleaños y noche de bodas. Bungalow Suite, kilómetro 4 vía Marinilla, El Peñón. Informes y reservas 548-2243 o al celular 315-219-7504. Plazuela la Villa, un lugar para compartir con toda la familia y amigos, donde podrás encontrar una amplia carta de comidas, al igual que de bebidas, asados y licores. Un ambiente tranquilo y un lugar de esparcimiento para los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en Marinilla en la carrera 29, número 2930. Informes y reservas 350-414-2038. El Ejón Jairo Pérez, nuestro invitado especial el día de hoy a través de las cámaras del canal CCM Televisión y le recuerdo que estamos en la Plaza de la La Villa, un lugar muy bonito, acogedor, para que usted venga y conozca, solo a dos cuadras del parque principal, con diferentes ambientes para que disfrute los fines de semana de música en vivo, venga con sus amigos, con su familia. Es un lugar muy, muy bonito. Aquí, central, en todo el parque principal de Marinilla. John Jairo, estábamos hablando ahorita de esa infancia, de esos momentos lindos para recordar. Veíamos unas fotografías ahí de sus hijos cuando ya estaban pequeños y sobre todo esa infancia que tuviste en el barrio Aranjuez. Contamos un poquito sobre la adolescencia. ¿Qué hacía John Jairo Pérez en la adolescencia? ¿O ya se estaba metiendo en ese momento por la trova, el repentismo y todo? No, todavía no. Yo para esa época estudiaba, pasé de la primaria al bachillerato en el colegio Alzate Avendaño, Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez. Todavía no me había picado la venida de la trova. No, era muy graciosito y como decían los compañeros, era un jodón de la escuela, pero muy tímido. La verdad era, y sigo siendo muy tímido, la gente se imagina que no, pero yo llego a un sitio donde no conozco la gente y a veces paso por maleducado, dicen que he tan creído, pero no, es que me cuesta trabajo entrar de una cuando no conozco la gente. O sea, tengo todavía como esa, no sé. Entonces, una adolescencia también, jugando fútbol en el colegio, estudiando. Ya cuando tenía, ¿qué te digo? Como 19 años fue que me dio por meterme al cuento de la trova. Y el papá de Pucheros, don Leonel Betancur, se atrevió a hacer un festival de la trova en el colegio. Y yo ese fin de año anterior había empezado con la goma de trovar. O sea, hacía unas trovas más malas que un berraco, pero bueno. Solo de cojas y no le rimaba. Y de todo. Y ya tenía como esas ganitas de tocar guitarra, de tocar tiple. Y por allá me metía una peluquería arriba del colegio, una peluquería de un señor, don Eligio, y se reunían un montón de peluqueros. Se reunían a tocar guitarra y a mí me parecía maravilloso eso y mágico. Y bueno, yo recuerdo que en alguna oportunidad uno de los viejitos decía, este muchacho tiene mucho ritmo y yo sabía que tenía ritmo porque yo practicaba y me gustó mucho la percusión desde Peladito. Y por ahí me metí. Por ahí me metí. Tenía, ¿qué? 19 años cuando me metí al cuento de la trova. Y fue difícil en su momento. Fue difícil incursionar en el momento cuando habían grandes exponentes también, reyes nacionales y todo. A ver, no tan difícil. ¿Por qué? Porque como yo no conocía a trovadores, yo había visto a algunos trovadores por televisión, pero yo realmente no había presenciado a ningún trovador en vivo, excepto un tío que hacía trovas, pero las hacía conversadas. Y eso me parecía muy, eso me parecía mi magia. Y una vez vi, recuerdo, yo creo que eran ya fallecido, el Godo Fernández y Hernandario Incapié, en un programa de televisión que hacía Gloria Valencia de Castaño. Yo creo que era carta de Colombia, algo así. El caso fue que eso a mí me deslumbró. Yo decía, pero esta gente, ¿cómo hace? Claro. O sea, una cosa... No, 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 no. Y me fui interesando por la trova. Un día salió en el periódico algo de una final de la trova, y en la final del Festival de la Trova siempre los trovadores que aspiraban a Reyes sacaban parte de su vida en trovas. Y yo, pero ¿esto cómo es? Y me puse como a estudiarlo. Y empecé a cantar trovas, unas muy buenas, otras pésimas y otras más. Y eso se me fue volviendo una disciplina, una disciplina. Yo terminaba de comer trovaba, en el baño trovaba, trovaba. No, no escribía tanto, era más lo que practicaba. Ajá. Y cuando Don Leonel dijo que iba a hacer el Festival de la Trova, dije, yo me apunto, pero yo creo que me pudo más el reflejo, porque ya después dije, no, ¿cómo me voy a meter en eso? Y me coge ese susto y dijo, no, listo, no hay problema. Ay, hermano. Ese susto tan berraco para ese festival, y me gané el festival. ¿Eso fue en qué año? Año de 39. ¿Año 79? Año 79. Y me gané el festival del colegio. Tenemos acá una fotografía, John Jairo, no sé si sea exactamente de ese festival, pero de igual forma, contanos sobre esa fotografía, en qué año fue, y qué significa ese trofeo que tenemos ahí. Eso fue 1981. 81, ya tenía ya una trayectoria en... En el Festival Nacional de la Trova, 1981, o sea, hacía dos años que había comenzado en el colegio, participé en el Festival del 79, quedé eliminado, en el 80 quedé de segundo, y ya en el 81 quedé rey nacional. Ahí está el Chuzo Mejía, que vive en Marinilla ahora, gran amigo, un gran compañero, trabajó conmigo mucho, mucho, mucho tiempo, sí. Ese fue en el año 81, año 81. Y realmente la dedicación por lo que quería hacer lo cumplió muy rápido, porque fue un lapso de dos años para convertirse prácticamente en rey nacional. Sí, y mucho trabajo, mucho trabajo. Y yo llegué, o sea, después de que gané ese festival en el colegio, empecé a averiguar por Astrocol, donde era la asociación de trovadores, me acuerdo que me hicieron una pruebita, el tipo me dijo, no, no hay ningún problema, y de una vez me invitaron a un festival en Itagüí, y me fui para allá, sin yo haber trovado nunca, nunca, con más trovadores que los compañeros del colegio, pues. Y llegué a ese festival y ellos se asombraban, porque yo cantaba la trova muy diferente, pues, y sobre todo les respondía muy rápido. Es que yo venía de tres años o cuatro, donde yo trovaba, mejor dicho, trovaba yo con yo, o sea, a mí mismo con mí mismo, entonces eso... Se trovaba y se contestaba. Y creaba dos personajes y una controversia, entonces eso te da mucha agilidad, pero bastante agilidad, mucha, 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 y leía mucho, leía libros de caballería, leía libros de mucha cosa, entonces eso me dio mucha habilidad para la trovadora. Y obviamente eso también le dio habilidad para convertirse en lo que es hoy en día, este hombre es cantante, es humorista, tiene sus personajes, la creatividad que tiene, que ya más adelante entraremos a hablar un poquito de esos personajes, y de un personaje que tiene, que se ha ganado el corazón, el cariño de muchas personas, don Ebrio creo que yo... Yo no sé cómo, pero... No sé cómo, pero la gente lo ha ganado y la gente lo quiere, todos queremos a Ebrio también. Hay unos que no lo quieren, pero la mayoría lo quiere. Eso es verdad. Más adelante entraremos en materia con este tema, él es John Jairo Pérez, hacemos una pausa y ya regresamos a esto de Desenconfianza. Ay, Dios mío, bendito, se me murió mi canadito, quisiera enterrarlo, pero no hay con qué. Ay, Dios mío, qué muerte tan triste la de mi canario, Antes las muchachas adoraban a mi lindo canarito, pero ahora que se murió ninguna le toca el piquito. Pájaro desagradecido, vivía como en un harén, porque hasta los sesenta y cinco le di de comer muy bien. El día que se murió, gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, La dicha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Él es John Jairo Pérez, nuestro invitado especial el día de hoy. Y hoy en este programa, en esta entrevista especial, usted puede participar con el hashtag Ebrio en CCM. Ese va a ser nuestro hashtag para el día de hoy. Ebrio en CCM, un hashtag muy novedoso, por decirlo así. Pero con ese hashtag usted le puede dejar sus mensajes a John Jairo, opinar sobre esa entrevista especial hoy conociendo la vida detrás del artista, conociendo la vida y la parte humana de ese hombre que nos divierte, que nos encanta escucharlo, que nos encanta disfrutar, reír con sus parodias, con su música, con sus personajes y con todo lo que ese hombre nos ofrece hoy en día. John Jairo, en ese entonces, cuando en el año 81, ya eres rey nacional de la trova, ¿qué pensás en ese momento? ¿En ese momento de pronto te pensás dedicar directamente a la trova o ya te vas metiendo con la música? ¿Qué pasa en esos momentos por la mente de John Jairo Pérez? Bueno, para ese entonces yo ya iba terminando el bachillerato en la Satia Vendaño, precisamente por ponerme a tocar guitarra y a cantar canciones que no pasamos como de tres, con otro compañerito. Hermano, me dediqué una parte a la trova, pues, como un hobby, pero un hobby muy arraigado y tenía muy claro que quería seguir estudiando, que quería terminar una carrera o en fin. A mí me gustaba, por el lado de la biología siempre fui muy bueno, entonces pensé en medicina, pero el cuento de la medicina se me acabó una vez que fueron a la Satia Vendaño, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y nos llevaron a la morgue. Ajá. Hasta allí. Hasta allí me duró la medicina cuando yo vi esos cadáveres, hermano. No. Y se me vino a la mente una cosa muy maluca, yo vi una señora abierta así, o sea, esos cadáveres ya los tienen preservados allá y no sé por qué yo veía como a mi mamá ya por allí un tío, no, 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 hasta aquí fui médico, no, 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 yo no veía la hora de salir de esa Facultad de Medicina y dije, no, me voy yo por la veterinaria o zootecnia, pues eso me impactó mucho. Entonces hice un año como sabático, digámoslo así, terminé en el Alzate, claro que ya había perdido un año, perdí cuarto de bachillerato, me tocó irme a repetirlo a un colegio que había en el barrio Santa Cruz que se llamaba, ¿cómo se llama? Le decíamos Liceo Moscú, pero él tenía otro nombre o tiene otro nombre, Ciro Mendía, bueno, y volví al colegio, o sea, cuando ya gané allá volví al viejo colegio y entonces me encontré con otros que habían perdido conmigo en el mismo grupo, entre ellos el cura que me pasó, el que me casó, el padre Pimienta, que había estudiado conmigo desde primero de primaria, como por esa época nos organizaban por las letras, por orden alfabético y él era Pimienta, es Pimienta y yo Pérez, entonces nos tocó desde primero, segundo, tercero, bachillerato, perdimos cuarto y cuando volvía ya estaba Pimienta otra vez, pues ya él con ganas de ser cura y yo con ganas de ser artista, entonces hice un año, hice un año trovando, por ahí viajando, conociendo y me presenté al Politécnico, Jaime Isaza, acá David, allá pasé a Tecnología Agropecuaria y hice Tecnología Agropecuaria, me gradué, pero cuando terminé ya yo venía, ya yo venía de haber cofundado el manicomio de Vargas Vil, con Crisanto, con Diego Duque, que ya falleció en la cadena Caracol, entonces cuando vi esa oportunidad... O sea, estabas estudiando pero no se alejaba de la parte artística, siempre estabas ahí innovando y creando. De hecho, en el Politécnico pagué mi carrera haciéndole presentaciones al Politécnico, o sea, me pagaba y yo con eso pagaba la carrera, o sea, los rectores de esa época y los compañeros de esa época se acuerdan mucho. Terminé la carrera, pero para esa época el camino que teníamos los agropecuarios, los arracacheros, como nos han llamado toda la vida en el Poli, era Urabá, o la Federación de Cafeteros, pero más que todo Urabá y Urabá estaba en una violencia, de hecho allá mataron como tres compañeros. Pero en ese entonces estaba muy fuerte la situación. No, 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 recuerdo que mi suegra me dijo, bueno, vea, usted se acaba de graduar, le conseguí trabajo en la Federación de Cafeteros, y esa frase ha hecho carrera en la familia, porque le... y yo a usted cuando le dije que me consiguiera trabajo, yo no, yo no voy a ir a... y ella me murió de risa. No, yo ya venía muy perfilado por el lado de la radio, por el lado de... para ese entonces del manicomio, que posteriormente se acabó y seguí vinculado a la radio. Y en la parte ni agro ni pecuaria, jamás. He sembrado dos matas de ají y una me secó. No, eso se me olvidó, yo me desactualicé. Obviamente cuando uno tiene muy marcado lo que uno quiere ser, lo que corre por la sangre. Eso yo lo quería hacer desde muy peladito, entonces eso lo tenía yo muy claro. Don Jairo, este programa es de sorpresas, este programa es en confianza y estamos en confianza. ¿Con qué sorpresa me vas a salir? Tenemos un saludito, una persona muy especial que lo quiere mucho y le quiere decir esas palabras. Veamos de qué se está. Hola papi, quiero aprovechar este video para decirte que te amo mucho, que eres un papá espectacular, que cualquiera quisiera tener. Entonces yo aquí, en mi corazoncito, que siempre vas a ser mi bebé, mi nomito, así se va a imaginar. Te amo con todo mi corazón, eres un papá supremamente talentoso, amoroso, por siempre te voy a quedar. Benito para ti. No, no, papá. María del Mar. Contanos sobre María del Mar. María, María es mi hija menor, María estudia comunicación social, a todos como que les gusta la cosa, tienen esa vena. Y canta demasiado bien. María canta muy lindo, María educó la voz desde muy pequeñita, en la escuela de Hernán Ramírez, que Hernán Ramírez ha sido mi pianista hace 22 años. Digo yo mi, pero él no es mío, o sea, el pianista del grupo. Y desde muy chiquita entró a estudiar, canta muy bien, canta demasiado bien. Yo diría que es una profesional con la voz. Heredo el talento también del papá. Tienen de dónde heredarlo. Me ha acompañado en varias canciones, me ha hecho coros en varias canciones. Y ahora estudia comunicación social en Eafit, ya va para el sexto semestre, pero es verdad que no he pagado eso. No, menos mal, no. Él es hoy en confianza. Ahí estábamos viendo a María del Mar, que le deja ese saludo también a su papá. Estas personas que nos quieren, que nos apoyan y que se sienten orgullosas de nosotros. Hacemos una pequeña pausa y continuamos aquí conociendo esta vida detrás del artista de John Jairo Pérez. Ya vamos a conocer un poquito más cuando ya se involucra en ese mundo artístico. Ya volvemos. Plazuela la Villa, un lugar para compartir con toda la familia y amigos, donde podrás encontrar una amplia carta de comidas, al igual que de bebidas, asados y licores. Un ambiente tranquilo y un lugar de esparcimiento para los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en Marinilla en la carrera 29, número 2930. Informes y reservas 350-414-2038. Bungalow Suite, regálale a tu vida un momento diferente. Aléjate de la rutina y disfruta con tu pareja de momentos mágicos, cómodas cabañas, ambientes temáticos, jacuzzi, turco, chimenea y zona barbecue. Además, organizamos tus eventos especiales como aniversarios, cumpleaños y noche de bodas. Bungalow Suite, kilómetro 4, vía Marinilla, El Peñón. Informes y reservas 548-2243 o al celular 315-219-7504. Continuamos en esta entrevista especial del canal CCM Televisión, pero también saludando a todas las personas que nos ven en Medellín y Área Metropolitana a través del canal CNS Medellín, la gente de Sur TV, de Itagüí, Tele Envigado, Tele Boyacá, para todos ellos, las personas que nos siguen desde otros municipios, otros departamentos, en el eje cafetero, en Cundinamarca, y también en los municipios de La Guajira, Villanueva y Fonseca, que ellos nos reportan sintonía. Un saludo muy, muy especial. Esto es En Confianza, hoy conociendo la vida detrás del artista de John Jairo Pérez, más conocido como Don Ebrio, Don Evelio, Imelda, una cantidad de personajes que este hombre con la creatividad y esa forma de pensar en cada personaje, de crearlo, de traerlo y darle vida. ¿Es complicado eso, John? Sí, es complicado. Pues para mí particularmente es complicado porque yo no soy teatrero, sí, y no estudié teatro ni dramaturgia ni nada de esas cosas, entonces es un poco más complicado y me ha tocado ponerme a investigar. O sea, tengo, pues no sé, ha sido una bendición que estos personajes han nacido primero en radio y luego les he dado vida en la tarima, en el escenario. Mucha gente me ha ayudado, ¿para qué? Mucha gente. Con Don Ebrio yo no tenía una visual de Don Ebrio, tenía algo lejano y de hecho en un principio era un borracho de saco grande, corbata, tira, y le hemos ido modificando inclusive hasta la barba, el pelo. O sea, a medida que le he ido cogiendo más confianza al personaje, ya va a un casi 20 años bregando a cogerle confianza, entonces lo hemos enriquecido mucho. ¿Cuántos años tiene Ebrio? Ebrio yo creo que va para 20 años porque, sí, como para 20 años. Fueron esos personajes pioneros de la trayectoria de Ohio. Sí, pionero, pionero, pionero. Hubo otros que nunca llegaron a la palestra, pero tenían mucho que ver con los personajes actuales. Entonces Don Ebrio, Don Ebrio nació particularmente en un programa que se llama Entre Amigos de Múnera Ismael Radio. Ahí yo hago un programa desde hace muchos años. ¿En ese entonces estabas independiente o trabajabas ahí, tenías algún grupo? No, yo tenía el grupo todavía y estaba todavía con Caracol. Pero Múnera, cuando tuvo aquel percance hace muchos años de salud y bueno, un día yo iba a hacer el programa y me llamó uno de los muchachos que estaba haciendo el programa que les dije ahorita, Entre Amigos. Y me dijo, vení, 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 saludé aquí. Y me puse a saludar y a hablar. Yo no sé qué diría. El caso fue que como a la media hora me llamó León Machado Santa María y me dijo, vení. Y el paisa me dijo que necesita hablar con vos. Yo al paisa no lo había tratado, no lo conocía. Él me estaba escuchando. Me dijo, hermano, ese tipo quedó loco, que quiere trabajar con vos. Y le dije, pues, vamos, vamos a ver qué hacemos. Programa totalmente en vivo, no había que llevar libretos. Un programa entre amigos, como cinco o seis amigos que paran en una esquina a hablar bobadas y lo que caiga, hablan, rajan y bueno. Y ahí, en ese programa, víspera de una feria de flores, creo que hace como 19 años, dijo Múnera, y falta una semana para la feria de las florentas. Y yo, ¡guepa! Y yo, ¿y quién es usted? Inicialmente lo bautizamos Frasco, lo bauticé Frasco. Frasco por un amigo que se llama Roberto Luis Restrepo, de Ciudad Bolívar. Y le decimos Frasco, porque les compremos un frasco de aguardiente. Entonces, lo bautizamos así. Pero luego Horacio Pino Lloreda, quien era de director de Estrella Estéreo, fue el que lo bautizó Don Ebrío. Y con ese Don Ebrío empecé a trabajar el personaje y se pegó muy fuerte en esa emisora. Luego pasó a Paisa, luego y posteriormente a Olímpica, donde ha sido... ¿Cuántos años en Olímpica? Diez años ya, gracias a Dios. Diez años ya, una década. Y diez años en el primer lugar. Pues somos un equipo de trabajo muy bacano. John Hander García, el director, es una gran persona, una persona de la que he tenido mucho apoyo, no solo a nivel personal, sino artístico. Y Olímpica, Olímpica es una emisora de multitudes que ha ayudado mucho a que los personajes también sean grandes. Entonces, ya luego nació Evelio también en Entre Amigos y le propuse a Hander traerlo a la FM, al FM. Me decía, no, es que yo no sé, tal vez no. Y le dijo, hagamos una prueba, probémosle. Le dije, si allá gusta, si allá es grande ese personaje, vos te imaginas aquí. En fin, que una vez aceptó, se lo metí de gol un día por teléfono y empieza la gente a llamar, que qué viejo tan groseo, que viejo tan mala clase, que quién era ese tipo, que llamabas y los insultos, porque él decía, ya, ya, que a mí eso era tan mala hambre. Yo no sé cómo hacían ustedes para tener rating. Y se presentaba, pues, muy dignamente. Evelio Jaramillo lo hizo en la bella municipalidad de Yarmalantioquia. De Yarmalantioquia. Manu, y se pegó. Y ya Imelda, la esposa de él, sí nació en Olímpica. O sea, ya el personaje venía con ese tinte de machote, de bravucón, mal hablado, en fin. Y un día, yo no sé por qué se me ocurrió, estaba, oiga, hambre, y tal cosa, cuando de pronto por allá se yo. Oiga, usted a toda hora pegado, pues, de ese teléfono. Pero, vea, pues, que verra, que usted es que no trabaja, ¿o qué? Sí, mi amor, ya voy. Pero rapidito, pues, que hay que trapear, y qué sé yo. Y colgó. Y empieza la gente a llamar, hermano, y a poner mensajes. Vea, que como ese viejo hijo, yo no sé qué, que como se cree guapo, y como se cree macho, y lo manda la mujer, y por ahí derecho Imelda, hermano. Y los hemos ido enriqueciendo, enriqueciendo como personaje. Luego, dije yo, no lo puedo dejar como un campesino, como un corriente, un montañero, en el buen sentido de la palabra, sino que démosle otras cosas al personaje. Entonces, lo puse a que se ganara el yarumaloto. Y ya va cambiando. Entonces, el tipo ya es rico, extravagante, y él dice, no, no, debe alivar a mí, yo lo hay. Se me dicen, vos reparrilla, por la cantidad de arepas que han pasado por aquí. Él es pretencioso, doble sentido, pero a la vez, la mujer lo maneja y lo pone en jaque cada rato. Entonces, yo noto que se ven reflejadas las familias. Dicen, ay, así son mi tía y mi tío, así es mi abuelo, o mi mamá y mi papá. Entonces, eso me ha enriquecido más. Hombre, y eso es muy bonito, que reflejen como eso, a través del humor. No, sí, es que me recuerda a fulanito, me recuerda a fulanito. Y la familia, hombre, la familia es motor indispensable en toda parte también. Recordarlos, sentir los apoyos. Por ejemplo, ahorita me hablabas de un hijo, de la familia que está en Australia. Sí. Imagino que ellos desde allá te escuchan constantemente, están ahí pendientes, y para ellos es un orgullo ver cómo su papá está triunfando en su tierra, que es un ejemplo a seguir, que es un legado que divierte, que entretiene. Eso debe ser muy satisfactorio para ellos también. Yo sé que la... Ellos están acá, en Confianza. Ah, sí. Desde Australia se vinieron para En Confianza, y ahí tienen este saludito para John Jairo. Hola, papá. Qué más parcerito. Por acá desde Australia somos partícipes de todos y cada uno de los logros que tenés. Somos felices y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de tu vida. Una gran satisfacción de tenerte como papá, y nos sentimos súper orgullosos de que todas las cosas marchen bien y que estés logrando cosas tan grandes. Bueno, papá, hoy en este día donde la gente se está encargando de recordarte lo talentoso y lo ingenioso que eres, también por mi parte quiero recordarte lo buena persona y lo buen papá y buen ser humano que es vos. Te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti, de tu labor, de tu creatividad, de esa alegría que le has regalado al mundo y al pueblo colombiano, bueno, también en el plano internacional. A tanta gente te admiramos mucho, te queremos, sos un berraco, seguir siempre para adelante y ojalá que la vida te siga premiando con más creatividad y más fuerza para seguir regalándonos a todos sonrisas y alegría aquí. Parece que esa es tu misión en la vida. Un abrazo, papá, te queremos mucho. Chao, chao, papá. Ahí están con el uniforme de trabajo y todo. El uniforme de trabajo, sí señor. Eso fue así sacadito a la carrera. O sea, yo creo que estaban en un break de almorzar o algo. Hombre, John Jairo, qué bonito el apoyo, ese orgullo de los hijos. Hay uno de ellos que es igualito, negado. No, hermano, Mateo. ¿Ese es Mateo? Mateo, el de la izquierda, para los televidentes, a la derecha. A la derecha. El negro que le digo yo, uy, sí, hermano, a veces cuando me dejo crecer barba, incluso tenía la barba ahora y me la corté para la entrevista. Pero cuando estoy con ellos, allá ya no me afeito ni nada de eso, entonces me desgreño y me queda la barba, uy, sí, muy parecido. Y ellos, güey, en Puerto Rico hay una frase muy brusca, muy brusca, que cuando un hijo se parece mucho a uno, dicen, me van a perdonar la expresión, se lo estoy hablando, como lo dicen, es cagado al papá. O sea, ellos no dicen, no lo pariste, sino que eso dicen ellos. O sea, que así dicen, cagado al, igualito, igualito, igualito. El otro también tiene cierto parecido, pero más como a la familia, a la familia de mi esposa y como aires a mi abuelo materno, Ricardo. Ricardo, pero sí, muy contento, esos locos han sido una satisfacción muy bacana, ya residenciados allá y es un país muy bonito. Claro, que obviamente les ofrece muchas oportunidades también. Y bueno, como ellos mismos lo decían, eres un orgullo y entretienes a todo el público colombiano. Y hombre, es muy bonito el día de mañana cuando no estemos acá, dejar ese legado, dejar esa historia. Hay que dejar cosas, no cosas materiales, sino cosas que se hayan hecho buenas, que uno haya podido hacer por la gente, cosas que no son tan tangibles, pero que están ahí, que están en el ambiente, como lo que hizo un Montecristo, hablando en el término artístico. Yo creo que en lo que llevo de carrera, ahí hay mucho material para que los pelados que están ahora arrancando estudien, hay mucho trabajo empírico, porque he hecho mucho trabajo empírico, pero que tiene mucha honestidad de trabajo, mucho folclor, mucho amor por la tierra, mucho amor por el humor y la gente, y eso va a servir mucho. Claro, eso va a motivar también a muchas personas para que sea un ejemplo, habrán muchos niños, muchos jóvenes que también están en el mundo del repentismo, en el mundo del humor, en el mundo de la comedia, y que ese tipo de personas se convierten en un referente para ellos también. Entonces, qué bonito dejar eso. Él es John Jairo Pérez, vamos a ver este temita, y ya regresamos conociendo la vida detrás del artista. ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡John Jairo Pérez y su grupo Loco Loco! ¡Cámaras! 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 Loco 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 L Pero tan elegante, pero su secreto estaba por delante, tremendo cuerpo y caras de idiota, que ni iba a pensar que era una mariposa. Continuamos en Confianza, hoy conociendo la vida de John Jairo Pérez. Necesitaría una cantidad de horas, una semana, muchos programas para conocer de las historias, anécdotas que este hombre tiene en su trayectoria artística, que es por muchos años. Pero bueno, realmente el tiempo es muy corto, ahí poquito a poco hemos conocido un poco de la creación de los personajes, de su trayectoria, de su trayectoria como músico también, como compositor. Yo creo que trabajar con este hombre debe ser algo muy bueno y muy gratificante para uno. Yo creo que su equipo de trabajo debe ser buenísimo. ¿O qué tal? Cuando llega John Jairo Pérez a Olímpica, me imagino que la gente lo recibe con una sonrisa. Es más, hay algo de John Jairo que comparte mucho en sus redes sociales, cuando él molesta mucho al celador de la... Ah, Memito, son muy amigos. Ah, Memito, he visto varios contenidos y... Sí, 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 Memito, Memito, una persona muy bella, hombre. Y resulta que a Memo lo conozco yo desde muy niño. Sí. O sea, Memo vivía a dos casas de la casa de un tío mío, del tío preferido mío y yo creo que el sobrino preferido de ese tío, mi tío Rafael. Y atando cabos, después en Olímpica, caímos en cuenta que él me conocía a mí, yo a él no lo había reconocido, conocía al papá. Mi tío había puesto al papá de él el hermano pescado, porque era muy religioso, decía, el hermano perro, el hermano gato, el hermano caballo, pero era más bravo. Sí, a Memito lo conozco de muchos tíos. Y le das duro. He visto en los videos que al hombre le encanta asustarlo. Lo que pasa es que a Memo le gusta dar duro, o sea, a Memo le encanta asustar, salirle a uno de cualquier parte, pero nos pega unos sustos a los berracos. Pero vaya asustelo para que va. Primero le da el susto y luego rabia. Y luego se muere y dice, ebriécito, venga a muestra y me va a ver cómo quedó. ¿Grabó eso? Es una bella persona, es una palabra muy bella. A los televidentes los invitamos para que a través de las redes sociales vean este tipo de videos que sube John Jairo Pérez con su celular personal. Y donde se detiene con él, él es el celador. Sí, es el de seguridad. De olímpica. Él llama Memo. Memo está aquí en Enconfianza, hombre. Miremos a Memo. Memo está. Ah, no, 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 no me diga. Ah, tan lindo, hombre. Hola, hola, amigazos. ¿Cómo está? Un saludo muy especial para John Jairo Pérez, mi casa hermano. O sea, un poquitico y somos hermanitos. Yo lo quiero mucho. A Ebrio, que es John Jairo Pérez. Yo lo amo. Yo quiero mucho ese personaje. Pero porque a veces trae buñuelos y empanajitas. Si lo trajera, yo no. No, no, no. Conmigo, mentira. John Jairo Pérez, con mucho cariño, de parte de Memo. Aquí en Olímpica Estéreo te queremos mucho. Que tengas un feliz día, John Jairo Pérez. Que el Señor te bendiga. Ahí está, ahí está Memo. Ahí está pintado, Memito. Memito es una... Yo creo que ya es parte de todo lo que es Olímpica. Sí, él lleva ya muchos años allá. Llegó de seguridad olímpica y nunca más lo quisieron mover, ni que se lo llevaran, ni nada. Se quedó allá. Ya él habla en los programas. Es un personaje muy querido. A eso iba cuando te decía ahorita lo del ambiente laboral. Porque es muy rico cuando vos llegas a tu sitio de trabajo y también te reciben de pronto así como Memo. Una sonrisa con esa alegría que a pesar de las bromas que ese hombre le hace, él siempre va a estar ahí sonriendo y vea. Diciéndole cuánto lo admira, cuánto lo quiere. John Jairo, rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Qué viene ahora para John Jairo? En este ya final de año, ¿qué tenemos con John Jairo Pérez? ¿Lo seguiremos con Ebro en Olímpica? Sí, no. Ya este final de año, ya este final de año, como tenemos acostumbrada la gente, los personajes en toda su locura, Don Ebelio con su tema La Gordita y su drama con su Imelda y su gordita. Imelda al fin admitió que él tuviera una amigovia. Ella le dice que es una auxiliar conyugal. Bueno, y Ebro este año... Interesante el tema de las auxiliares conyugales. Ebro este año viene como... El que va a regalar un muñeco, un muñeco de Navidad, y a todo el mundo le dice que un piquito al muñeco. Pero entonces se imaginen, oiga, me va a dar un besito al muñeco. Y John Jairo Pérez viene con el tema, el DJ Gago. Un tema muy difícil de hacer. De verdad que muy difícil de hacer, porque la composición, para que tuviera doble sentido, para que cayera en los versos donde eran bastante difíciles, de la mano de Marlon Capri, que ha sido mi productor ya hace rato. Entonces eso es lo que viene. Finalmente terminamos lo que son presentaciones de fin de año con mi manager Rubén Zapata y RZ. Y ya en enero, Dios mediante, me voy a visitar a esos locos que estaban ahí de amarillo. Los que estaban en Australia. John Jairo, antes de que se nos acabe el tiempo, antes de que despidamos de este programa, tenemos por último el saludo de sus compañeros, de sus amigos, de las personas que se convierten en esa familia, en sus compañeros de trabajo. La gente de Olímpica. Ahí está. Ay, yo veo. John Jairo Pérez, dímelo, papi. El culichupado. Ay, me gritó el whatsapp. Ay, el pájaro loco. Te queremos, John Jairo Pérez. Te queremos. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Hay que decirle a esos locos ahí rápidamente. No, no, no. También los quiero mucho. Pues quedaría uno sin ellos. Es que uno en soledad no puede hacer nada. Mire, los ciclistas tienen que tener un equipo que los lleve, los traiga, los suba, los baje. Con este equipo ahí está Jair, Katy, Pichingo. Pichingo que es de aquí de Oriente y Pinchaito. Gente muy querida y a la que uno quiere pues bastante y que lo quieren a uno. Un abrazo y a ellos mil gracias porque parte del éxito que tiene Don Ebrio y los personajes y este servidor es porque ellos han estado apoyando siempre esta carrera. Hay un equipo siempre detrás. Hombre, John Jairo, muchas gracias, hombre. Qué rico haber conocido un poco de tu vida, de tu trayectoria artística, conocer tu familia. Qué bueno, hombre. Y bueno, las cámaras de CCM Televisión están abiertas siempre para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito a que sigan mis redes, arroba Don Ebrio, John Jairo Pérez en YouTube. Ahí están los nuevos videos para que los sigan. Y les voy a dar un consejo para que se lo guarden aquí porque esto no es mío. Esto ya es de todo el que lo quiera usar. Vacílate la vida o la vida te vacila. En la vida hay que pasarla bien porque esto es un ratico. Como decía alguien por ahí, de aquí no vamos a salir vivos. Eso es verdad. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar cada ocho días hasta sus hogares y nos vemos dentro de ocho días con una entrevista más de En Confianza. Hasta pronto. Amárrela, 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 amárrela. Muestra esas curvas con orgullo, mamacita, que pa' mostrar huesos tenemos toda la eternidad. ¡Ay, buen perra! ¡Muébala esa nalga, mi amor! ¡Muébala, muébala, muébala! ¡Eso! Cuarenta kilos de cadera, esa es mi ley. ¡Muébala, muébala, 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 muébala. De mar, síganos a tu espuma Cortita no, pasada de buena Si tus tremendas nalgas fueran de oro En tu nalgaje tendría un tesoro Si tu trasero fuera una tostalla Con este remolio daría mermelada El swing de mi gordita no lo tiene una flaquita Tremendo movimiento y una cara bonita Cuando mueve ese bumper parece una langosta Su tremenda cola me hace agua en la boca Me encantan las gorditas Todas las gorditas son bonitas Son talla grande en ricura Y XL en dulzura Como la mueve esa gordita Parece que se toma la sopita Todas las gorditas son bonitas Porque rebotan, rebotan, rebotan las gorditas Como la mueve esa gordita Parece que se toma la sopita A quien no le gusta una gordita Rebota, 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 rebuenota mamacita John Jairo Pérez Y Marlon Capri produciendo ¡Ay! Evelio Jaramillo, rico y extravagante John Jairo Pérez Elliot, el mago de voz Evelio Jaramillo, el mago de voz Gracias por ver el video.